Bienvenidos a nuestro curso básico de ASPELCOI. Tenemos para ustedes un curso sumamente práctico y también sumamente conciso sobre lo que es el manejo de la interfase de ASPELCOI. Ya sea que ustedes vayan a empezar una contabilidad desde cero o que vayan a trasladar su contabilidad de algún otro sistema, algún otro sistema contable, inclusive desde Excel, ASPELCOI les ofrece una interfase flexible, muy dinámica, muy fácil de trabajar, muy clara y sobre todo muy limpia para que ustedes puedan configurar la contabilidad de su empresa, darla de alta o inclusive como les decía yo trasladarla de algún otro sistema administrativo. Nosotros vamos a empezar por la configuración de los periodos, algo que pues es elemental. Ya sea que vayan ustedes a iniciar desde lo que es ahora el manejo electrónico de la contabilidad tal como establece la normatividad fiscal vigente o que vayan a empezar de un periodo de enero a enero, por ejemplo, bueno, algo que empezamos a ver en este curso es precisamente ese administrador de periodos. Nuestro siguiente trabajo va a ser la parte muy importante de configurar el catargo de cuentas. Y en esta parte ASPELCOI nos ofrece una gran ayuda. ASPELCOI viene ya con varios catálogos cargados al sistema. Ustedes al momento de instalar la interfase pueden elegir entre lo que sería una empresa manufacturera, entre lo que sería una empresa mercantil, quizás una distribuidora, entre lo que pudieran ser empresas tan diferentes como lo que sería una constructora o lo que sería una empresa con fines no lucrativos, digamos una empresa de caridad, una fundación, e inclusive hasta algo inusitado, o cuando menos a mí me parece inusitado, lo que sería una empresa tipo asociación religioso. Bueno, así de versátil pueden ustedes estar manejando un catálogo de cuentas que también, y algo que también yo no había visto, lo que puede ser una empresa pública como un municipio. Las finanzas de un municipio, bueno, también es un catálogo de cuentas que ustedes pueden preestablecer para su manejo en lo que es el sistema COGI. Bueno, nosotros aquí tenemos lo que es típicamente el catálogo de una empresa mercantil, y bueno, tenemos todas las cuentas que van desde activos circulantes, pasivos, capital, ventas, inventarios, IVA acreditable y un largo, etcétera, etcétera. Y nosotros podemos ir configurando ya en las cuentas, las subcuentas, como pueden ser ya los bancos precisamente. Aquí tengo la cuenta terminación 23 de Banamex, la cuenta terminación 56 de Banorte, y en fin, es un fondo PYME que tenemos acceso, bueno, clientes, proveedores, etcétera, etcétera. Bueno, de eso es lo que se va a tratar el curso, de ver cómo podemos ir configurando este programa. Bien, algo que me gustaría comentarles de inicio es que ASPELCOI, por supuesto, es un sistema, es un sistema de contabilidad para contadores. Nosotros suponemos que ustedes, pues, son duchos en contabilidad, y a este respecto sí me gustaría aclarar que a su servidor únicamente le toca los videos de presentación. Este curso es impartido por la contadora de nuestra empresa, la licenciada Virginia Díaz, la cual, pues, tiene realmente una gran experiencia, y sobre todo es una profesional muy actualizada en lo que son toda la normatividad fiscal vigente, hablamos en este momento del año 2014, mediados del año 2014, cuando se están estableciendo los sistemas de contabilidad electrónica. Bueno, realmente nuestra contadora está, ha tomado muchos cursos, está muy actualizada, y ella es la que se va a encargar de llevarlos de la mano a través de toda esta interfaz. Su servidor únicamente está haciendo la presentación del curso. Bien, a este respecto, vamos a cerrar aquí, me gustaría también presentarles lo que es aquí nuestra tabla de asociación de cuentas, en las cuales, y sobre todo ya cuando ustedes tienen alguna contabilidad ya establecida, bueno, pueden estar viendo las cuentas asociadas, por ejemplo, aquí tengo bancos, aquí tengo también bancos, sí, y bueno, puedo ver el tipo de claves y cuentas y subcuentas para poder asociarlos. Bueno, sí quería hacerles notar que, por ejemplo, tengo cuentas o subcuentas y hay un tercer nivel, en el cual aún podríamos hacer un desglose. Vamos a darle por aquí un clic en cerrar. Otra de las partes que vamos a estar viendo dentro de lo que es este curso, bueno, pues es el manejo de pólizas. Y en esta parte vamos a ver tanto las pólizas que se puedan estar capturando directamente a COI, sí, que se van a estar haciendo los movimientos y que pueden ser pólizas de cheque, pólizas de diario, de ingresos, de ingresos y algunas más que ustedes pudieran establecer. El programa no se cierra únicamente a lo que fueran tres pólizas, aquí se estableció una póliza adicional que no viene de inicio en el programa. Inclusive ustedes, según el tipo de empresa que están manejando, pueden añadir más pólizas a este programa. Pero esa es por una parte, por la otra parte del curso es ver cómo trasladamos del sistema SAI, del sistema ASPEL SAI, que ustedes saben, bueno, se trata de toda la facturación electrónica de la empresa, lo que es desde el manejo de proveedores a lo que es la facturación a los clientes, tanto proveedores como clientes, los manejos que se hacen mercantilmente de una empresa, lo más importante que es las compras y las ventas. Bueno, todos estos movimientos que hacemos en SAI pasan automáticamente como pólizas a nuestro sistema COGI. Y esto pues ya es una gran ayuda. Bueno, habrá que ver los detalles, siempre hay cosas que ajustar, cosas que ver, para que esto se lleve a cabo con agilidad y sobre todo con precisión. Decimos que estos sistemas ASPEL no son amigos de las equivocaciones, hay que ser muy cuidadoso en ellos. No decimos que no se puedan hacer correcciones y ediciones, se pueden hacer, pero como es un programa de base de datos que se guarda en tiempo real, hay que tener cuidado y hay que saber en qué partes se pueden hacer aún modificaciones, aún correcciones o cómo se pueden hacer. Y bueno, de esto es también de lo que trata nuestro curso. Vamos a cerrar aquí esta ventanita. Y bueno, tenemos por aquí, por ejemplo, el acta de activos, vamos a tener que hacer ejercicios sobre el acta de activos a la empresa. Tenemos aquí algo también muy interesante, ¿no?, que es la balanza de comprobación. Sí, y bueno, aquí podemos ver que no tenga, cuando menos, y cuando menos hasta me alcance, que no tenga errores la contabilidad. Bien, ya con la licenciada Virginia Díaz irán viendo ustedes un curso muy, muy detallado en estos aspectos. Bien, tenemos también aquí lo que es el libro de mayor, tenemos lo que son los reportes de auxiliares. Si no le pongo nada, se va directo. Y bueno, aquí puedo tener yo un reporte de auxiliares. Me dice aquí al 31 de enero de 2014, que es uno de los ejercicios. Vamos a cerrar también aquí este que aparece aquí. Aquí tenemos la parte de gráficas, y este es muy interesante, miren, porque aparece por aquí también, por aquí arriba, gráficas. Y puedo tener gráficas de liquidez, de apalancamiento, de prueba de ácido, de días de cartera, de rotación de inventarios, de ventas, que me interesaría ver, por ejemplo. Y aquí, bueno, se ve que sí hice un ejercicio para el mes de febrero de ventas, pero ya no lo hice lo demás, ¿no? Y por lo tanto, pues, se ve muy sombrío el panorama de mi empresa. Vamos a cerrarlo, esto no me gusta. Bien, vamos a estar viendo todos estos menús, ¿no? De lo que es la administración de periodos, lo que es el catálogo de cuentas, asociación de cuentas, que ya vimos por aquí, presupuestos, la balanza de comprobación, el alta de activos. Aquí tenemos la tabla del índice nacional de precios al consumidor. Bueno, también especificar impresora, algo que decimos, bueno, esto es un programa que sobre todo, o no sobre todo, es realmente un programa de documentos. Documentos que tanto se van a imprimir, como se van a manejar electrónicamente. De eso es de lo que se trata el curso. Y, bueno, habrá que especificar cuándo manejarlos como PDFs, o inclusive cuándo se envían por correo electrónico, ¿sí? Tengo la parte edición, aquí tenemos ver, tenemos reportes. Y, bueno, eso de reportes ya vimos por aquí, ¿no? Por ejemplo, puedo tener aquí el balance general en moneda contable. Vamos a decirle por aquí, aceptar, no le doy el periodo, ¿no? Y aquí dice balance general, al, si le hubiera dado periodo, puede decir, pues, al 31 de diciembre, ¿no? Quizás. Y, bueno, aquí de las operaciones que hemos hecho en los ejercicios. Vamos a cerrar por aquí. Estamos practicando por aquí de reportes. Tenemos aquí gráficas que ya habíamos comentado. Tenemos aquí, sobre todo, reportes fiscales, ¿no? Aquí, por ejemplo, no sé, me gustaría ver la depresión fiscal con valores de actualización. Pues, no sé, si no le pongo nada, me va a dar todos. Y, bueno, aquí puedo estar viendo mi depreciación fiscal con valores actualizados y con el factor anual. Bueno, vamos a cerrar este que sigue. Tenemos por aquí procesos, póliza de depreciación de activos, consolidación de empresas. Bueno, todo este tipo de elementos es de lo que va tratando nuestro curso. Tenemos también aquí en utilerías y algo muy importante es aquí el respaldo de la información, el respaldo de los archivos. Realmente suele decirse la información en una computadora es realmente frágil. Pasan muchas cosas. Hay que generar respaldos y estos respaldos, bueno, tenerlos a buen recaudo para que la información no se pierda y genere enormes y terribles trastornos a la empresa. En la parte de configuración, parámetros del sistema, es algo que vamos a ver en nuestras primeras lecciones, cómo se instala esta versión. Vamos a estar trabajando sobre la versión educativa, la versión demo de ASPEL COI, por eso va a aparecer en los reportes empresa inválida, es la que aparece por omisión de ASPEL. Bueno, es la que vamos a tener ahí, sobre la que vamos a estar trabajando. Pero sí vamos a ver los parámetros de configuración de la empresa. Y, bueno, una vez que tenemos configurados todos estos elementos, que van a aparecer en la impresión electrónica o la impresión en papel de nuestros documentos, bueno, vamos a ir a lo que es la parte del catálogo de cuentas y lo que hemos estado ya platicando. Bien, pues les diré, tenemos un curso realmente muy, muy práctico, muy conciso, muy rápido, en el cual ustedes van a poder tomar control de esta estupenda herramienta. Ya sea, les platicaba, que ustedes estén trasladando de algún otro sistema o de Excel su contabilidad a COI, o que, bueno, estén iniciando desde cero, o como en muchos casos, bueno, se trate de un aprendizaje, un acercamiento al sistema COI con fines de capacitación para el trabajo. Pues muy bien, les esperamos en este curso, que se va a llevar a cabo en su computadora, cuando ustedes tengan tiempo, todas las veces que lo quieran ver, y que cuenta, como todos nuestros cursos, con el auxilio y la asesoría del personal técnico de Editorial Piadas. Gracias.